El reino de Dios está entre todos nosotros. Como Dios nos enseñó, traigamos el cielo a la tierra. Jesús es un coach real, que nos mostró en su camino por la tierra cómo disfrutar, vivir en gozo y amar incondicionalmente. Atrévete a escuchar sus enseñanzas, porque sin duda, Jesús es nuestro mejor coach, aquí en Kingdom Truth. Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Pamela Ballinas y esta es mi sección Jesús, mi mejor coach. ¿Y por qué Jesús es mi mejor coach? Te voy a contar. La verdad he tenido un montón de coaches, estudios acerca de desarrollo humano, potencial humano y descubrí después de algunos años que no existe mejor coach que Jesús. Así que como yo quiero tener el carácter de Jesús y él es mi master coach y mi guía, te lo quiero compartir. Hoy vamos a ver lo que tiene Jesús en este cafecito listo para nosotros a través de su palabra, palabra de verdad. Vamos a buscar Segunda de Timoteo 1.7. Esta es de mis palabras favoritas que de hecho te cuento, la uso todo el tiempo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Te lo está diciendo Dios, te lo está diciendo la palabra. A un lado la cobardía. ¿Y qué sería lo contrario de la cobardía? La valentía. Así que lo que te está diciendo Dios a través de su palabra es que tú tienes la posibilidad de encarar cualquier barrera, de atravesar cualquier circunstancia y dejar de vivir con ese temor, con esa timidez, con ese que va a pasar. Porque te lo está diciendo. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos el carácter de su hijo, de Jesús. Así que qué mejor saber que nos está dando esa palabra tan linda, nos está dando un espíritu de valentía, nos está dando poder, nos está dando amor y sobre todo dominio propio. Eso significa que tú no puedes volver a repetir, no tengo fuerza de voluntad, no puedo hacer las cosas o tengo miedo de hacer las cosas. Porque tú por ser hijo de Dios ya tienes todo eso en tus manos y con ese dominio propio tienes la posibilidad hoy, en este momento, de romper con cualquier barrera que se te esté poniendo en el mundo terrenal. Así que ya lo sabes, párate de esa cama, sacúdete esa depresión, sacúdete ese temor, porque llegó el momento de hacer valer esta palabra viva en tu vida. Si te gustó y te está sirviendo esta palabra donde hablamos que Jesús es nuestro mejor coach, comparte, suscríbete a nuestro canal porque tenemos mucho más para ti aquí en Kingdom Truth. ¡Gracias! ¡Gracias!